Por segunda vez se presentará en la ciudad de Mexicali un espectáculo en tercera dimensión llamado Videomapping que consiste en la proyección de imágenes en estructuras de edificios. Esto se ha realizado en ciudades como Oaxaca y la Ciudad de México en los pasados festejos del Bicentenario de la Independencia. En la ciudad de Mexicali se exhibirá el próximo sábado 1 de noviembre en la fachada del Centro Estatal de las Artes como parte de los festejos del Día de Muertos. En el Bicentenario de nuestro país hubo en el Zócalo un videomapping con características similares al que nosotros vamos a tener y creemos que va a ser algo sumamente interesante, es algo que es una tendencia que viene alrededor del mundo y los principales edificios en las principales ciudades lo tienen y por qué Mexicali no lo va a tener. Las actividades programadas darán inicio a las 6 de la tarde con musicales, danza, concursos y la proyección en tercera dimensión. Será completamente gratuito por lo que todas las familias mexicalenses están invitadas. Tendremos una carrera atlética en el Río Nuevo a las 6 de la tarde, a partir de esa hora ya empiezan las festividades en CEAR, la carrera es corta, debe durar una media hora 45 minutos y durante todo el día tendremos eventos, se vale llegar a las 6, a las 7, a las 8, va a haber 4 presentaciones del videomapping. Con esta actividad se pretende preservar las tradiciones mexicanas, especialmente la del Día de Muertos que desde el año 2003 la UNESCO nombró Patrimonio de la Humanidad y que en esta zona fronteriza ha perdido importancia. En este caso el videomapping traerá el tema precisamente del rescate de tradiciones y las festividades del Día de Muertos. Dentro del programa tenemos a la Orquesta Río Nuevo con sus 130 jóvenes aproximadamente, todos disfrazados. Con imágenes de Daniel Melero, Noticieros Televisa, Johan Rodríguez.